He sido desdichado hasta que te conocí La vida me ha cambiado desde que llegaste a mí Le doy gracias a Dios porque se acordó de mí Me ha enviado una estrella para que me haga feliz Una mujer perfecta fue la que a mí me tocó Sentí la diferencia cuando tu amor me rozó Por eso estoy seguro que fue un regalo de Dios Una mujer como esa no la he tenido yo Eres perfecta, sencilla, amable y dulce La mujer de mis sueños La que soñó despierto convertida en su dueño La que me enseñaba a querer y a amar Y a besar con su cariño Me subes a las nubes muy perdiendo el sentido Me besa con sus besos, él era mis retiros Eres perfecta, la mujer de mis sueños Y a besar con su cariño No, 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 no Gracias.